Ahora insultan al presidente y no se persigue a nadie, hasta extranjeros, el cantante Céspedes, que por cierto debe de gozar de todos sus derechos en México y no debe de ser hostigado ni discriminado, porque en un municipio de Guanajuato le suspendieron un contrato, le argumentaron que me había insultado y que por eso le suspendieron su presentación. Yo no estoy de acuerdo con eso, también lo quiero dejar de manifiesto.